Música Bueno, 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 bueno Hola, muchachos What's up? Bueno Hoy voy a hablarles un poquito Acerca de Acerca de la moto perfecta Bueno, en primer lugar La moto perfecta no existe Bueno, sí A lo que me refiero es que Para todos nunca va a existir una moto perfecta Nunca O sea, jamás de los jamases Del país del nunca jamás Sí Da cositas Da cositas hablar Delante de la gente Me pongo un poquito nervioso Y como que las ideas se me van de la mente Me olvido lo que me lo estaba diciendo Bueno, como les decía La moto perfecta no va a existir Para todos Pero sí para cada uno de nosotros La cosa es solamente encontrar Cuál es Así que Aquí estoy yo Para inculcarles un poquito Acerca del cómo Existen muchas marcas Modelos Tipos Colores de motos La cosa es Encontrar una moto Que se nos adecue a nosotros Que bueno Que cuando la veamos Digamos Ay, qué bonita moto Por Dios Tiene que ser una moto Que nos guste Porque si no nos va a gustar Hermano Mejor no te compres La gente siempre va a tratar De encontrarle algún defecto A tu moto O a lo que sea Que te vas a comprar Te compras un Por ejemplo Un pantalón que te guste a ti Pero esa persona La gente te va a decir Ah, pero Tienes tú Y está feo Te cobras un carro La gente te va a decir Que no Que hay algo malo Que no les gusta a ellos Pero a las finales Te pones a pensar Y dices Ah, qué importa A las finales No es de él O no es de ella De la persona que te lo dice Es tuyo Y pues Tiene que gustar De ti y tal y como es Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Así que Primera Primer punto De esta conversación O de esta charla No te dejes llevar Por la gente Así es No te dejes llevar Por la gente Tengo vergüenza No sé por qué no El segundo punto Es que cuando estés A punto de comprarte La moto Pienses bien Pienses bien Muy bien Ay, era para irme Por allá Carajos Pero bueno Puedes dar vuelta Tengo moto Como les decía Piensen bien Antes de comprarse esa moto Porque va a ser Un objeto O algo Que vamos a ver Por todos los días Que vamos a Tenerla por todos los días Tiene que ser algo Que cuando la veas Digas Ay, qué bonita moto Me gusta Me encanta Saluden a la Tornado XR250 Por ejemplo Yo Cuando me compré Mi moto Fue muy Pero muy difícil Fue una decisión Bastante Tranca Porque pues Me ponía a pensar Y decía Va a ser una moto Que Me voy a usarla Todos los días Creo yo Va a ser una moto Que la voy a ver Todos los días Y tenía que pensarlo Bien Pero bien Pero bien Y tenía que sentirme Conforme con esa moto Cada vez que la iba a agarrar A manejar Así que Lo mismo les digo a ustedes Piensen bien Antes de comprarse su moto No solo por el tema De que Les guste o no Sino por el tema También de que van a ser Una gran inversión Ya sea que se compren Una moto de 5 mil 3 mil 4 mil 10 mil soles 50 mil soles No sé El punto es que Piensen bien Cuando yo A mis conocidos Les decía Que me quería comprar Una moto Lo único que me decían Era Ten cuidado Porque la moto Es peligroso O si no También me decían Bueno ¿Te vas a comprar tu moto? Entonces también Cómprate tu ataúd O si no Anda con tu ataúd Ahí en tu costadita O sea Está bien Entiendo que es peligroso Andar en moto Es muy peligroso Pero no por eso Significa que Todas las veces Voy a ver O sea Por eso ya no voy a tener motos O sea Era Que carambas Te pasa hermano Y como les decía Hace un rato A veces la gente Va a tratar de buscarle Un desperfecto a la moto Y van a decir Que no les gusta O que No es bonita Y eso es muy Pero muy Pero muy Muy Estresante Que no Que es bajita Que no Que el tubo de escape Está muy abajo Que no Que Por ejemplo Yo Otra vez Cada vez Que veo mi moto Porque La meto en mi cuarto O sea Es decir La guardo ahí En mi cuarto Cada vez Que veo mi moto Me pongo a mirarla Apreciarla Y digo Que hermosa moto En serio Que hermosa moto Carambolas Molas Que linda moto Y le doy un beso Antes de que se compren Una moto Les voy a dar Una recomendación Prueben otras motos Me ha tirado arena Arena Si Prueben otras motos Es decir Si tienen amigos Por ahí Que tenga tal vez Una FZ 16 Una FZ En los 2.0 Miren Del aire Tenga una Suzuki Hixxer O una Suzuki Hixxer No sé Pidan el prestado Tal vez Por una hora Media hora O váyanse con él No sé El punto es que La prueben ustedes Y vean si les gusta Y así van a darse cuenta De en verdad Cómo les gustan las motos Que ustedes quieren Esa es mi recomendación Para que pues Se compren una moto Que de verdad les guste En mi caso Yo probé Casi todas las motos Todas Pero justamente Una semana antes De comprarme la moto Cuando no me decidía Muy bien por cuál Cuando por primera vez Manejé la CV Créanme 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 Espera Antes de que me crean Oh mierda Créanme Que fue un gusto Tremendo O sea Fue un gusto Totalmente Excitante Manejar esa moto En serio Solo Porque cuando estás Con tus personas Es muy Se siente como Que pesadita Y si O sea Me gustó Me gustó Cómo se manejaba Me gustó Cómo revolucionaba Me gustó Lo rápido Que reaccionaba Lo rápido Que te daba Lo que quería Y así O sea Prueben Prueben Distintas motos Desde una 125 Hasta una 200 Pero si se quieren comprar Una 250 O una 300 Pues obviamente No vas a probar Una 150 Tendrías que probar Una que se adecue Al cilindraje Que te vas a comprar El asunto Es que prueben Distintas motos Hasta que prueben Una que cuando se suban Apenas se suban Digan Esa es la moto Esa es la moto Que cuando pongan Primera marcha Salga Y ustedes se queden Así como que Totalmente Excitados Que bonito Se siente hacer esto Aunque venga Un talado Y te diga Tu moto Yo me iba a comprar El otro vez Pero No sé Decidí comprarme Mejor un carro Tu agarras Te paras Lo miras Extiendes tu mano Hacia adelante Levantas tu manito Baja los cuatro dedos Y le pones este ahí Así ¿Entienden? Sí Soy el triunfador Bueno Los dejo aquí Espero que les haya gustado el video Like Compartan Suscríbanse Y comenten Si es que les gustó Si no les gustó También comenten Díganme No me gustó ¿Ya? Así que Chau Bye Bye Bye